El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Yang Yuxin, ha explicado en una rueda de prensa los objetivos y las tareas de los cinco nuevos comandos de zonas de combate. Hemos establecido los comandos oriental, meridional, occidental, septentrional y central. El principio fundamental es que la Comisión Militar Central asume la Administración Militar General, los comandos se centran en el combate y los diferentes departamentos siguen su propio desarrollo. La decisión se toma de acuerdo a la coyuntura de seguridad nacional de China y las responsabilidades de su ejército. Facilitará la construcción de un sistema conjunto de combate y fortalecerá el sistema conjunto de comando. Los cinco comandos salvaguardarán mejor la soberanía, seguridad e intereses de China y promoverán la estabilidad regional y la paz mundial. Se exige al sistema conjunto de comando lealtad absoluta resolución en el combate, eficiencia en el mando y la capacidad de ganar guerras. Los comandos regionales son responsables de las amenazas de seguridad en sus focos respectivos, mantener la paz, evitar guerras y ganarlas en caso de que se produzcan. Su tarea principal es salvaguardar la seguridad nacional de China y las estrategias militares.